Yo me llamo Ernesto Peña no me quieran, estoy en forma de taxia cerebral, y lo que quiero decir es que salud pública no se ocupa de mí, no se ocupa de nada, que yo como si me morí y estoy teniendo un problema porque la taxia de un grado muy ansa. Yo pienso que esa palabra hasta las fechas no le han dolido a nadie, pero hay que no le tienen que oler. ¿Tú vives solo? Solito. ¿Ayuda social no te dan? Sí, pero ¿de cuánto? 192. Yo pienso que esa idea es buena. No, eso no alcanza para nada. Mira, hay trabajamiento, para vivir con una persona, hay trabajamiento, cuchilla, jabón, pasta, y si te rompió esa pasta, huye, no me pasa. ¿Qué crees el trabajo de los trabajadores sociales? ¿Han cumplido con su trabajo los trabajadores sociales? Mira, esto es mentira, amigo. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es mentira. Pero bueno, caí esta boca, porque son todos largos, todos malos. Hay que estar caí esta boca esperando a verlo. No, yo no cocino. ¿Tú no te cocinas? Me da comida. ¿Quiénes te traen comida? Mis hermanos de la religión. Me traen comida. ¿Quiénes te traen comida? Repítelo. Mis hermanos de la religión. ¿Son los que te alimentan? Son los que me alimentan y se ocupan de mí. ¿Tus hermanos de religión? ¿Qué hermanos de religión te traen comida? Yo soy testigo, Jehová. O sea, los que te ayudan a ti, te apoyan en todo, son tus hermanos de religión. Exacto. Estén. No, creo que yo estoy. Si se pierde la religión, estoy a la religión. Si, por favor, mojese. Pero no, puedo aclarar al corazón. A tu linda. Cuando te cuento. No, 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 no. No, no, no. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Gracias por ver el video.